Tráfico, falta de agua y delincuencia son problemas a los que se enfrentan a diario los habitantes del municipio de Soyapango. Tanto que hasta los más pequeños parecen no afectarles. En escena de un homicidio registrado sobre la calle antigua Atonacatepeque, los menores eran expuestos por sus padres a observar la escena. ¿Y qué es eso? Muerte. No, ahora te preocupes. ¿Cuántos años tiene usted? Ya voy a cumplir los ocho. No está bien, no voy a. La víctima fue identificada como Juan Flores Alemán, de 35 años, que fue interceptado mientras él se conducía en su motocicleta hacia su trabajo. Los residentes del Cantón El Limón confirman que la zona es asediada por pandillas. Dicen sentirse cansados y a la vez acostumbrados de hechos como ese, por lo que dan una solución al problema. El gobierno lo que debería hacer es poner la pena de muerte. Como la ley que había antes, que antes de Jesucristo, diente por diente y ojo por ojo. Nosotros ya estamos acostumbrados a estas cosas. A escasos metros la PNC reportó otro homicidio. Un hombre que aparentemente consumía bebidas alcohólicas fue asesinado con arma de fuego en el pasaje La Joya. Cuando yo iba para afuera a las 6, ya lo vi ahí. 6 de la mañana. Y ya fue que lo vi que era difunto. O sea que por la zona es bastante peligroso. Mire, aquí estamos en medio, diríamos, de la pandilla de allá y de la de allá. Son dos. Es como de aquí que vaya a meter uno en las campaneras o al mercado de las margaritas. En ambos hechos la policía dijo desconocer los móviles, además de no registrar capturas por los crímenes. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.